Vamos a contar una historia bastante similar que acaba en San Juan al 3.700, pero empieza un rato antes en Francia y Mendoza. ¿Y cómo llegan a definir que a la persona que detienen, que iba a bordo de esta motocicleta, se trataba de un delincuente? Encima tenía una caja de delivery. Claro, haciendo el patrullaje se dan cuenta de que la moto, fíjense, no tiene patente. Es una motocicleta de color negra que tenía una caja de delivery detrás, pero no tenía una identificación. Entonces, la policía lo detiene, le pregunta quién es, sus antecedentes, le pregunta por qué la motocicleta no tenía una patente. Y a partir de ahí empieza a entrar en contradicciones y notan que estaba manipulando un teléfono del cual tampoco podía dar cuenta de por qué lo tenía. Y al ratito nada más que se produce esta detención, repito, por un patrullaje preventivo y una averiguación de antecedentes, reportan en la central de policía que habían robado un teléfono en la zona de Francia y Mendoza. Es decir, aquel robo se dio antes y finalmente lo terminan confirmando después de haber hecho esta detención. Más detalles de lo que sucedió con este caso de parte del mismo efectivo que habló recién sobre los cordobeses. Se detuvo una persona que iba circulando en una motocicleta, bueno, con vestimenta y caja de pedido ya. ¿Qué había hecho? Había arrebatado un celular en la zona céntrica. ¿Cómo llegaron ustedes a detenerlo? Eh, bueno, personal de la brigada motorizada observa que un masculino iba a alta velocidad en una moto de grandes cilindradas, sin dominio visible, y este iba manipulando un teléfono color rosa, le iba sacando la funda. Por ese motivo, procede a darle alcance en la zona de San Juan y Crespo, más o menos, y él mismo no pudo acreditar la procedencia del teléfono, hasta que minutos después entra un llamado donde las mismas características de este masculino habría sustraído un teléfono celular. ¿Se sabe la zona donde lo había sustraído? En la zona de Mendoza y Francia, más o menos. ¿Apareció la víctima? Apareció la víctima, estaba en sede, acá en seccional segunda, arraicando la correspondiente denuncia. ¿La moto estaba sin dominio? La moto estaba sin dominio. ¿Se sabe si tenía pedido de captura? No posee pedido de captura por el momento. ¿Y el hombre mayor, antecedentes? El hombre mayor, antecedentes todavía no tenemos. ¿Solamente el celular se lo encontró? Solamente el teléfono celular, sí. ¿Lo había arrebatado? Lo había arrebatado, sí.